Bueno y por otro lado y con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y el financiamiento del Fondo de la Iniciativa de las Américas, la Red para la Conservación de las Tortugas Marinas en El Salvador realizará el primer simposio de tortugas este 18 de mayo en un hotel capitalino. El propósito de la actividad es dar a conocer los resultados de diferentes investigaciones científicas y presentar el impacto de los programas de conservación de tortugas. De acuerdo con los organizadores desde el año 2009 se han logrado liberar a 9 millones de neonatos de tortugas. Si hablamos con el mundo científico internacional si le preguntamos cuál es el país en el pacífico oriental que tiene la mayor cantidad de hembras anidantes de tortugas caray. De caray en todo en toda la región desde México a Ecuador le van a decir El Salvador sin duda. Pero muchas veces ni siquiera aquí nosotros mismos sabemos de la importancia del lugar. Si no hay un esfuerzo por parte de las comunidades en la protección de esos animales se van a extinguir. No solamente aquí en El Salvador pero en toda la región porque esa población depende de El Salvador. Entonces también ver la forma de dirigir un mensaje específicamente a un mensaje de orgullo y tesoro que es El Salvador. Desde hace años dejamos de conservar la tortuga marina por solamente la especie, sino que la conservación de tortugas marinas es esencial para poder desarrollar las zonas costeras. A la par de cada uno de los proyectos de conservación de tortugas marinas vienen otras actividades en torno a que las propias comunidades sean autogobernables y también tengan iniciativas o acciones para su propia superación o desarrollo sostenible. Por lo tanto eso es una forma también de los medios de comunicación que hay que transmitir. Las tortugas marinas no solamente se conservan porque les es necesario conservar la especie, sino porque también es un método y un medio de desarrollo sostenible de las zonas costeras. Gracias.